No se queden solamente arriba, eh. Tiro abajo también. Libre, mano y pierna. Hace media hora, dije. ¿Cómo estamos? Están muy bien. Están muy bien. Entra y salgo, entra y salgo. El repiqueteo, el repiqueteo, el bailoteo, el bailoteo. Eso. Toma aire por la nariz, largo por la boca. Un minuto, termino. Tiro con él. Oh. Mucho por ahí, ¿no? No. La otra. Hace un minuto, eh. Salgo para el costado, salgo para el costado. ¿Está bien, amigo? Sí. 30 segundos más, termino. Vamos, amiguito, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Quince!